¡Suscríbete al canal! Si tenéis pasta o si queréis comprar pasta, ¿vale? En la descripción tenéis un link, 5% código REM, ¿vale? Para comprar las monedas y además tenéis un tutorial donde lo explico Pero bueno, yo lo he hecho sin Cristiano Ronaldo Porque soy de los que opina que ni IFS, ni TOTS, ni nada de eso, ¿vale? Es mejor que... bueno, pues que hagáis un equipo Y no os gastéis mucho dinero en un jugador Porque después quizás a ese jugador no le saquéis el rendimiento, ¿no? Quiero decir, aunque sí que es cierto que Cristiano Ronaldo lo podéis utilizar Luego para una BBVA o hacer virguerías con él, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este vídeo Tenemos a Patricio, portero bastante completo Tenemos a Iye con 81 de ritmo Y si es cierto que su defensa y su físico no son para tirar cohetes Porque la verdad es que 68 defensa, pues, deja un poquito que desear Este jugador del Villarreal tiene un ratio bajo-alto Así es que permanecerá en la defensa, no subirá mucho Y bueno, pues eso lo hace un poquito especial, ¿no? Tenemos a Pepe, bueno, ¿qué deciros de Pepe, no? Es un centralaco en el juego, ¿no? 86 de defensa, 83 de físico Y 73 de ritmo, que no está mal Luego tenemos a Semedo Lateral derecho de plata Con 87 de ritmo y 70 de físico Aunque le falla un poquito la defensa Y a Mario Rui con 86 de ritmo 71 de defensa Y a este lo que le falta es el físico, ¿vale? Además Mario Rui sube bastante Y se... se... se sube bastante bien por la banda Cuando es necesario, la verdad es que busca bastante bien el apoyo Y me gusta bastante De los dos laterales el ratio es alto-normal Así es que si queréis que no suban Bueno, o bien le deis las instrucciones pertinentes O simplemente ponéis contraataque O le dais un poquito a la táctica defensiva Un toquecito de nada, ¿no? Hacia la izquierda Para que no suban mucho Tenemos a Pereira Este hombre es la polla 67 de ritmo, ¿vale? No tiene mucho ritmo Pero fijaros que tiene 79 de defensa 86 de físico Y el ratio en defensa es alto Y el de ataque normal Así es que es muy defensivo, ¿vale? Un corte muy defensivo Y Fernández también Bueno, pues fijaros que para ser MCD Tiene 82 de ritmo 71 de defensa y 74 de físico Que no está nada mal Y 82 de pase, ¿vale? O sea, tiene muchísimo pase este jugador Y como MCD tenemos a Moutinho Que tiene 71 de ritmo 71 de defensa 71 de físico 83 en pase Es muy completo este Moutinho Lo único malo que diría Es que para jugar tan arriba Y ya que es un equipo Para que sea divertido No vamos a decirlo así Porque es un equipo que vale Un cagao, ¿vale? No vale prácticamente nada Bueno, pues Moutinho Tiene tan solo 3 estrellas En filigranas Pero bueno Tenemos en la banda derecha Perdón que se me había colado ¿Vale? Tenemos a Cuaresma Que tenemos aquí a Cuaresma Con 5 de filigranas Con 5 de filigranas Y por el lado izquierdo Tenemos a Nani Con 5 de filigranas ¿Vale? Así es que los extremos Tienen 5 de filigranas Para que os podáis flipar un poquito Eso sí Nani tiene 84 de ritmo Pero ya veis que tiene 82 en pase ¿Vale? O sea, tiene muchísimo pase Para ser un extremo Lo mismo que Cuaresma Que tiene 79 en pase Que está muy bien ¿Vale? Pero tiene 84 de ritmo O sea, lo que quiero decir con esto Es que tiene Son jugadores que tienen Mucho pase Mucha filigrana Mucho regate Pero quizás Demasiada Demasiado Poco velocidad Y además su ratio Es normal Normal Así es que tampoco son jugadores Que permanezcan arriba Todo el rato Y como delantero Vamos a poner a Nani Me hace mucha gracia Porque se llama igual que mi pueblo Nani Jeje Y tiene 90 de ritmo Y 60 de físico Y 70 de pase Y 81 de regate Bueno, la verdad es que es un jugador Que está bastante bien Porque además tiene 4 de skins Lo único Que no es delantero centro ¿Vale? Así es que tendremos Ese extremo derecho Así es que tendremos que ponerle Una tarjeta de SDD Para que no nos pierda química Bueno, tenemos también Otros jugadores ¿Vale? Que ya vais viendo los números Vosotros mismos Tenemos a Beto Tenemos a Oliveira Para sustituir Por ejemplo a Ije Si nos gusta demasiado esa idea Tenemos a Venancio Tenemos a Thiago Sorprendente Sus 4 de filigranas Que no sé de dónde las han sacado Pero ahí están Y podéis utilizarlas Tenemos a Cavaleiro Por el lado izquierdo Lo mismo que Rafa Un jugador muy rápido Tenemos a Mariño Por el lado derecho También muy rápido Martins Un jugador también que recomiendo Dani MCO Lo he utilizado en muchísimos partidos Y aunque tiene 4 estrellas En filigranas Y va muy bien Os recomiendo mejor Moutinho ¿Vale? Tenemos a Agra También por el lado derecho Muy rápido Tenemos a Bruma Que es otro de los jugadores Que recomiendo Y por supuesto Lo dicho ¿Vale? Si tenéis pasta O queréis comprar monedas Tenemos a Cristiano Ronaldo Que poniendo una tarjeta De SSDI ¿Vale? La podríamos poner Bueno pues De delantero centro Para que no nos perdiera Química ¿Vale? Que ya veis que bueno Cristiano Todo el mundo lo conoce Así es que bueno Yo lo que os digo Es que este equipo Es un equipo Para divertiros ¿Vale? Para pasarlo bien Haciendo regatitos Y jugando al toque Y al tiki-taka Y despacito Si lo que queréis Es que sea un equipo Competitivo Bueno pues Tenéis las dos opciones ¿Vale? Cogeis a Bruma Y lo ponéis ahí Incluso Si queréis Más agresividad A la hora de De iros al ataque Bueno pues Cogeis a Rafa Y lo ponéis aquí ¿Vale? Lo ponemos aquí Y así tenéis un equipo Mucho más rápido Por las bandas Que es de lo que se trata A la hora de meter gol Lamentablemente En este juego ¿No? Yo os recomendaría Que utilizaréis 50-50 ¿Vale? Así es que Que dejaréis el equipo Digamos así Con Bruma Por un lado Que tiene una velocidad Que a Bruma Bueno el chiste malo Lo tenía que hacer Y a Nani Por el otro lado Para que por lo menos Podáis hacer un poquito De regate ¿Vale? Bueno chavales Espero que os haya gustado Espero mucho apoyo ¿Vale? Que ya digo Que en la plantilla Colombiana que hice La vez pasada Tiene el mismo apoyo Que cualquier otro vídeo Incluso menos Con la currada Que fue todo el rollo Del croma Y demás Bueno pues yo entiendo Que la edición No es No Quizás no sea importante Pero bueno No vi el apoyo suficiente Por eso Bueno pues vuelvo al origen No vuelvo a hacerlos Como los hacía siempre ¿Vale? Espero que os haya gustado Y si no Es que ya vais a ver Mira el primer gol Que meto Es increíble ¡Vámonos! ¡Vámonos! Just write it wrong Just appreciate it song Cause the music's not about Cold drinks So hit your bonds It's the cool Junpool tunes Yeah I should come along Turn this on Tell me do you feel enticed To get up on your feet And make the most Of the night Find someone you like Just take a chance And roll the dice You could end up Making memories Now wouldn't that be nice I'm up high right now Wouldn't it be nice If I never came down Always on the rise I forgot about ground I just wanna live On the top somehow Someday maybe I'll find The key to the good life Spend my days on cloud nine Yeah now wouldn't that be nice Imagine waking up To a place like heaven Where I could say We're steady on the rise So leaven And you could shut me out And say I'm stuck To wish for thinking But I know that when it happens We gon' stop and let it sink in Cause speaking of heaven I'ma settle in the sky Chill up on the clouds Then I get up and I fly To a place where the white tips Ways roll in Feeling golden In the moment Till the sun grows Staying then Boom Bring out the moon I'm the man in it now So if you're looking up You should stand And go loud Say wouldn't it be great If this night never ends And we could fade away To that light to pretend Like nothing really matters Outside of the song And I'm on a buzz Going infinity and beyond So catch me if you can But I'll be in Japan Or maybe 212 Possibly Amsterdam I'm headed around the world I'm going out like a twirl You twist it I'm gonna twirl I'm just sticking to the plan Bam I said imagine Living like Aladdin Having someone green Your wishes And if it happens I'm asking to fly away To a place where every day Everything is laid back All great Always So See you later I guess I'll talk to you soon Cause I'm gone You can see me go over the moon I'm up high right now Wouldn't it be nice If I never came down Always on the rise I forgot about ground I just wanna live on the top somehow Someday Maybe I'll find The key To the good life Spend my Days on Crowd 9 Yeah Now Wouldn't that be nice Someday Maybe I'll find The key To the good life Spend my Days on Cloud 9 Yeah Now Wouldn't that be nice ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo acabo Nido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas Ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey ya O es el plan Para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete